Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Dark Falgu y hoy os traigo un vídeo de Elden Ring chicos para enseñaros la forma de romper los sellos mágicos que está en la ciudad de Selia y hacer una pequeña quest que nos da un medallo muy bueno que sube nuestra destreza a 5 puntos. No me enrollo más chicos, vamos para allá. Bueno chicos empezamos, tenemos que venir aquí a esta parte del mapa y encontraremos una cabaña con un men, hablamos con él y nos pide una aguja de oro. A cambio de ello nos revelará el secreto de la ciudad de Selia para romper los sellos mágicos. Nos dice que tenemos que ir a buscarla al pantano de Aeonía, así que cogemos a nuestro cabrallo y nos vamos. En esta zona de aquí es donde se encuentra el boss que la posee. No es un boss bastante complicado, sobre todo si hacéis el combate a caballo, pasar un poquito de lo que invoque y tardará poco en caer. Una vez derrotado, aparte de su alabarda que es bastante buena, nos soltará la famosa aguja de oro. Una vez hecho esto volvemos a ver a Richardson y como premio nos dará una nota donde pone cómo quitar los sellos de la ciudad de Selia. Pero bueno chicos, eso os lo diré ahora mismo. Y aparte le daremos la aguja y dirá que se la queda porque la tiene que arreglar, que volvamos más tarde. Así que nos vamos a una hoguera a hacer que pase el tiempo y al volver ya tendrá la aguja reparada y nos dice que si se la podemos llevar a Millicent. Una chica que está a punto de palmar. Así que nada, vamos para allá. La chica se encuentra aquí en la iglesia de la plaga, que está cerquita de donde estaba la cabaña. Tras una conversación con ella le damos la aguja y tenemos que hacer que pase el tiempo en la hoguera de esta iglesia. Tras hacer esto ya vemos a la chica con un poquito más de ganas de vivir dentro de lo que cabe en este juego. Y como agradecimiento por los buenazos que somos, nos da la reliquia de la guerrera protésica. Que nos da 5 puntazos de destreza. No hace falta ni que diga lo bueno que es esto para Will de destreza, tipo samurai, etcétera, etcétera. La destreza es un stats que bastantes Will pide subir. Ya seamos magos, caballeros, etcétera. Así que considero que este medallón es buenísimo. Una vez hecha esta quest, nos vamos para Selia. Una vez llegamos a la ciudad, nos damos cuenta arriba que hay varios campanarios. Hay un total de 3. Así que con el caballo mismo tenemos que ir subiendo y encender los altares que en ellos se encuentran. Lo dicho, hay un total de 3. Dos de ellos rompen los sellos de las puertas grandes. Y uno de ellos rompe los sellos de las puertas pequeñas que están por la ciudad. Me parece que hay un total de 3 puertas pequeñas que esconden ítems. Así que os recomiendo encender todas las hogueras. Una vez hecho esto, en esta puerta de aquí nos espera un boss. Así que vamos a verlo. Nos enfrentaremos a dos oponentes, un mago y un espadachín. No es un combate demasiado complicado chicos, como única recomendación ir primero a por el mago, puesto que sus ataques a distancia nos van a estar molestando bastante. Y para el final dejar al espadachín para un combate 1 vs 1. Si tenéis invocaciones harán un poquito más fácil el combate y poco más que decir por aquí. Al morir nos dará una espada con el poder de la Gomu Gomu No de Luffy, que es bastante divertida la verdad. Esa era el arma del espadachín y al fondo de la habitación tenemos un cofre con el arma del mago. Qué ojito con esa escalada en B en inteligencia que tiene muy buena pinta. Y nada chicos, una vez hecho esto, pasamos por la puerta más grande de la ciudad, que nos da acceso a la parte norte de las tierras de Kaeli. Así que poco más que decir por aquí chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un buen like, compartidlo si queréis, suscribiros si queréis. Y nada, un abrazo muy grande, chao.